Hoy os traigo un vídeo increíble donde te puedes hacer millonario de varias formas, pero increíblemente, sin ayudas, sin requisitos y hablamos de millones, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo por la pantalla, ganar un millón cada minuto, así que vamos con el vídeo, mira el vídeo hasta el final para no perderte ningún detalle y sacar el truco. Antes de empezar con el vídeo, recuerdo que chetamos tu cuenta personal en la que juegas y compras un pack de millones, en mi página web tenemos para Play 4, Play 5, Xbox y PC. Chetamos tu cuenta como estas que vas a ver por pantalla, que son cuentas de clientes y la tuya puede ser así perfectamente hoy. Así que compra en mi web, usa el código de descuento C10 que lo vamos a quitar ya de ya, tienes básicamente 8 horas y vamos con el vídeo. Y bueno gente, aquí estamos en la cuenta de un suscriptor, este no es el truco, ¿vale? El truco viene después, pero vengo a traer aquí que estoy chetando la cuenta de un suscriptor. Pondré por la pantalla conversaciones, como ya sabéis de vez en cuando yo cheto cuentas gratis, ¿vale? También cobro como habréis visto en la intro. Pero eso, a veces cheto cuentas gratis, ya lo sabéis, sin cobrar nada. Y le estoy poniendo a este suscriptor nivel 250, 170 millones, creo que era, o 160 millones alrededor de eso. También todo desbloqueado, estadísticas al máximo, etc. Un saludito tío, es un suscriptor que iba a comprar, lo dejaré en la pantalla, al final se la he chetado gratis, ha tenido suerte. Si tú quieres suerte, también como este suscriptor y que te la chete gratis, sígueme en mi Instagram, criticalgta5 que está en la descripción. Y ahora sí que sí, después de que veáis, pues, este suscriptor que le he chetado gratis, vamos a comenzar con el truco. Y como digo, si tú quieres que te chete la cuenta, también tienes que estar suscrito a mi canal, darle me gusta a este vídeo inmediatamente. Y así, pues, te chetaré la cuenta como este seguidor. Sígueme en mi Instagram, que está en la descripción, criticalgta5, ¿vale? Bueno, para comenzar con el truco, yo lo voy a hacer sin ayuda totalmente, estoy aquí en mi cuenta. Y bueno, para comenzar, lo que tenemos que hacer es venir a esta tienda, ¿vale? Yo estoy en PC ahora mismo. Bueno, vamos a venir a la tienda y vamos a comprar los snacks, los artículos. Vamos a tener que tenerlos todos al máximo, ¿vale? Vamos a comprar todos los snacks y todas las pis, las paquetes de cigarrillos, todo al máximo, ¿ok? Una vez lo tengamos todos al máximo, como yo tengo ya, vamos a sacar la pistola y vamos a darle un tiro en la cabeza al dependiente. Ojo, no, es muy fácil este truco, pero no salte en ningún paso, porque si os lo saltáis, a lo mejor falláis. Y pues tenéis que repetirlo. Pero bueno, básicamente aquí cogemos la caja del dinero, la cogemos y ahora viene la policía. Ahora fallo yo el truco, aquí un paso, porque me tardo mucho, ¿vale? Me tardo mucho, estaba viendo el método en otro canal, ¿vale? Por eso estoy tardándome mucho y me mata la policía, pero lo que tenemos que hacer ahora es sacar un millón del banco. Pero lo primero que tenemos que hacer es venirnos a dentro de la tienda y vamos a disparar con la granada a esta caja, ¿vale? Vamos a echarle una granada a un C4, la explotamos y como veis aquí ya me viene la policía y me mata. No me dio tiempo, pero tenemos que ir al móvil. Eso sí, necesitamos un millón, ¿vale? Obviamente necesitamos un millón y podemos sacar otro millón, después otro. No abuséis, ¿vale? Este truco, los trucos, esto tan buenos, hay riesgo de baneo un poco. Pero si no lo hacéis abusivo, os va a salir bien. Dale like y suscribíos si os está gustando este vídeo. Vamos a sacar un millón de dólares. Como veis aquí yo le iba a dar así y justo lo saco y me matan, ¿vale? Pero no me pueden matar porque si no, no va a salir. Así que como veis aquí yo no quería que me dispararan, ¿ok? Por lo que vine otra vez a sacarlo a ver si me daba tiempo sin que me matasen. Pero como veis aquí no me pueden ni disparar ni matar ni nada, ¿vale? Aquí ya me han matado así que lo que voy a hacer es sacarlo de nuevo, ¿vale? Si a vosotros, yo es que tengo varios millones, si vosotros lo habéis sacado y os matan, no os va a salir, ¿vale? Ok, así que lo metéis de nuevo al banco y lo tenéis que sacar de nuevo, como yo he hecho aquí. Por eso no me ha dado tiempo ni de llamar a Leicester ni nada. Por lo que ahora lo metemos de nuevo al banco si os han matado. Y o si no, pues lo hacéis como yo, os matan y lo sacáis de nuevo. Sacáis otro millón, perfecto. Yo como tengo muchos, pues no hace falta que lo meta al banco, pero si vosotros tenéis solo uno, lo hacéis así. Una vez ya lo sacáis a la mano, os voy a explicar el paso siguiente. Vamos a ir a menú principal, vamos a ir a ingresos, nos metemos en 50 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar opción, online, actividades, jugar actividad. Vamos a ir a creadas por Rockstar, misiones y nos tenemos que meter en la que os vengo a traer. Esta vez no es robo de titanes, ¿vale? Vamos a ir a una misión que es muy corta de hacer, que se llama, aquí estaba buscándola, el Scar... No me acuerdo bien del nombre, no se ve bien ahí ya que estoy comentando el truco. Pero ahora veréis el nombre, ¿vale? Hay varias de estas misiones, nos metemos en la una. Es el escarmiento, que es de Simeón. La podemos comenzar sin ayuda y es muy corta, por eso hemos entrado en esta y no en otra, ¿vale? Porque tenemos que completar la misión, se completa muy rápido, ya veréis. Ya estamos terminando con el truco, así que no os vayáis porque como veis son pasos sencillos y pues podéis ganar bastantes millones. No os recomiendo que lo hagáis más de 5 veces al día, ¿vale? Hacedlo 5 veces máximo al día y pues tal vez, si tú estás viendo este vídeo unos días después, ya lo hayan parcheado. Así que estate atento por mi canal porque voy a traer trucos nuevos. Aquí empezamos la misión solos y nos pide que destruyamos los coches. Básicamente solo tenemos que destruir los coches y ya acabamos la misión, es muy rápida, ¿vale? Por eso es que me meto en esta. Tenéis que seguir los pasos 100%, paso a paso porque si no, no os va a funcionar. Vamos a explotar todos los coches, pero a mí me ha faltado uno, no sé por qué. Pero bueno, aquí lo explotamos de nuevo sin problema y ahora nos pide que vayamos al concesionario. Vamos al concesionario y ya hemos acabado la misión, en 2 minutos está hecha. Así que básicamente vamos a ir al concesionario, yo ya estoy aquí llegando. He hecho, no he hecho un pequeño corte, he hecho una pequeña transición, pero no pasa nada. Vamos a ir aquí al concesionario ya y nos va a saltar una cinemática un poco pesada. Yo he puesto cámara rápida, quería decir por eso, para que no se haga el vídeo tan tan largo. Yo quiero hacerlo como al grano, ¿vale? Bueno, aquí ya hemos llegado, nos sale la cinemática, perfecto. Ahora ya lo que tenéis que hacer, muy importante, es ir a modo libre. Aquí me dan 1000 dólares, me dan RP también un poco, pero obviamente ya hemos acabado la misión, que era lo importante, ¿ok? Dale like y suscríbete si te está gustando. Aquí yo voy a poner que me gusta, no sé por poner, no hace falta que le deis a me gusta ni nada. Pero vamos a ir a modo libre, no dándole al círculo, sino dándole aquí, a modo libre. Tenemos que clicar aquí en modo libre. Os voy a poner un poco de cámara rápida también, para que la nube no se haga tan larga. Y bueno, ya hemos llegado aquí. Como veis, me dan el RP. Tengo ese dinero y ahora lo que tenemos que hacer es entrar al móvil. Este ya es el último paso, ¿vale? Vamos a ir al móvil, Maze Bank, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar ingreso y vamos a ingresar todo lo que tenemos, ¿vale? Perdón, sí, ingresar. Después tenemos que darle a retirar, ¿vale? Pero vamos a dar a ingresar, vamos a ingresar todo lo que tenemos en la mano. Vamos a ir a menú principal, retirada. Vamos a dar un millón y aquí atento, ¿vale? Este es el paso más difícil. Tenemos que darle, ahora veréis, ¿ok? Vamos a Option, Online, Abandonar GTA Online. Pero tenemos que dar a Option y a aceptar, o sea, a la X. O si estáis en equipo al botón correspondiente. Tenéis que darle a Option y a la X para aceptar el retiro de un millón. Y, pues, cuando le dais al mismo tiempo tenéis que aseguraros, si habéis fallado, hacerlo de nuevo. Básicamente, le damos Option y la X a la misma vez y nos vamos a ir a Abandonar GTA Online. Desde el Campaña nos unimos a una sesión por invitación. Como veis, yo ya he llegado. Y en unos segundos, vale, unos 3 a 5 segundos, depende del internet. Como veis, aquí arriba a la derecha nos dan ya el millón, ¿ok? Nos dan un millón. Con dicho esto, cheta tu cuenta en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.